La plenaria del Consejo de Barranca Bermeja tramita en segundo debate el proyecto de presupuesto municipal para la vigencia fiscal del año 2020 y que ascendería a la suma de 590 mil millones de pesos. Enlace de noticias dialogó con el ponente de la iniciativa, el concejal Morgan Egea Sánchez. El proyecto ya pasó por la comisión y se le dio el primer debate. También en el día de ayer se inició el segundo debate aquí en la plenaria para ser tratados todos los puntos o todos los temas que tienen que ver con la inversión para el próximo año 2020. Se llegó a un receso solicitado por el gobierno para continuar el próximo sábado a las 3 de la tarde para continuar con la discusión del proyecto y la aprobación. A petición del gobierno municipal se ha dado un receso para algunas consultas y ajustes a este proyecto de acuerdo. En la comisión se le dio todo el estudio pertinente para que realmente fuera totalmente aclarado con ese proyecto de acuerdo a la plenaria y cumple con todos los requisitos de ley y con todas las asignaciones que están para educación, para vivienda, para salud, para el deporte, para inderva, para, en fin, para todos los rubros que tiene que cubrir el presupuesto municipal y está acorde a la normatividad sobre todo el acuerdo 101 del presupuesto nacional. El Consejo de Barranca Bermeja tiene un plazo límite para esta aprobación. De lo contrario, el gobierno lo aprobaría por decreto.